Policía de campana, tiro en iliguelo. Estapitas de virgen, pides poxia van, que cotizan en bolsa la vergüenza nacional. Mano a mano, codo de mostrador, mayonesa sabor a ketchup, McDonald's sin payaso gorilón. Espera de parada, colectivo dormilón, falta poco para poco. Sobra resignación, perro que ladra no muere, le dice el gato al ratón, que le pelea el precio en el baño de la estación. Todo vale nada, nada vale vos, la muerte te da el vuelto en Plaza Constitución. Te criaste a la que te criaste, hizo su peón de un monopono a baja, con el cuento de la buena fifa. No se están fumando, que bombita, que giraron, se volaron muchos pajaritos. No pregunten dónde, por qué y cuándo, pero se viene la balacera. Ya no queda pescado sin vender, me lo dijo un medio pelo con un poquito burgués capaz de hacer. Se pise encima, si le incontiene, si le incontiene, que cosecha, me están sacando. ¿Qué van a hacer con tanta rabia cuando la mano se ponga dura? Hay que financiarla, por favor, no hagan promesa, que lo iré, ya lo taparon. Cuando le tocan repartir el mazo, siempre dan de abajo.